A ver un despisto de Susana, pero escuchamos la decimoquinta canción de 20. Aunque me aterré, él no sabe si mis canciones. Hola, les habla María Olga Rodríguez. Para invitarlos este jueves 22 de abril a ese maravilloso programa Los Influencers. Desde la ciudad hermosa de Madrid, 9 de la noche, Madrid, 3 de la tarde, Venezuela. No se lo pueden perder. Voy a estar con un entrevistador maravilloso, nuestro querido Alexander Prada. Entre cantos y cuentos, maravilloso el momento. Los espero. Recordando un poco mi pasado, en destellos rosa y dorado.